Son trenes en miniatura a escala 1.87 que han circulado en el pabellón de la estación Linares Baeza. Esta maqueta recrea el ambiente ferroviario y es una de las actividades para conmemorar el 150 aniversario de la entrada del tren en Andalucía por Despeñaperros. La ha montado la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Linares Baeza con la participación de apasionados del tren de otras ciudades españolas. El especial protagonismo se ha dado a los trenes de vapor que circularon por la estación Linares Baeza que fue uno de los nudos ferroviarios más importantes de España ahora en declive. No se apuesta por el ferrocarril convencional, se está dejando bastante de lado en favor de la alta velocidad. Y yo creo que la alta velocidad solamente va a unir a grandes ciudades, unas pocas ciudades, digamos. Mientras que lo convencional que unía a tantas poblaciones simplemente la estamos perdiendo esa unión en favor de la carretera. Y yo creo que es un grave error porque deberíamos de luchar por este ferrocarril tan ecológico. La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Linares Baeza también organiza un viaje en tren el 5 de noviembre para atravesar Despeñaperros y rememorar aquella primera experiencia. Los apasionados del ferrocarril pueden informarse en la página web de la asociación.